31 cosas de Metatron, el ángel del que nadie se atreve a hablar. Un enorme fuego espiritual lo rodea. Su personificación es masculina por su energía intensa. Se dice que es el ente más poderoso e influyente después del propio dios. Hablamos de Metatron, un ángel mencionado en varios textos religiosos y espirituales, pero cuya historia e identidad aún son desconocidos para muchos. A Metatron se le atribuye un rol trascendental como intermediario entre la humanidad y lo divino, siendo considerado un arcángel de alto rango y portador de conocimiento supremo. En este video te contaremos sobre este arcángel, sus cualidades, tradición religiosa y te explicaremos qué representan las diversas creencias. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Es mencionado en libros rabínicos Metatron es un ángel reconocido en el judaísmo. El Talmud, el libro central de la religión judía, lo menciona en tres ocasiones. También aparecen algunos fragmentos breves en el Agadá, que es el compendio de los textos rabínicos, donde se resume la cultura, folclor, historia y consejos de la tradición rabínica. 2. El origen de su nombre Se cree que el nombre de Metatron proviene del griego antiguo. En concreto, sería la conjunción de las palabras gregas, después y trono, metatronos. Su significado sería, quien ocupa el trono junto al trono de gloria. También se ha sugerido que el origen del nombre es la palabra en latín, metator, que significa mensajero, guía, líder. 3. No es mencionado en la Biblia o la Torá Pese a aparecer en importantes libros de la religión judía, Metatron no es mencionado directamente, ni en la Biblia católica, ni en la Torá judía, pero sí tiene su lugar en la tradición del cábala judío. En la tradición islámica es conocido como Mitatrún, el ángel del velo. Aunque no se le nombra en la Biblia, en la cábala judía Metatron es el nombre que recibe Enoch, uno de los patriarcas del libro del Génesis en el Antiguo Testamento. 4. Es un fuego espiritual Tradicionalmente, el ángel Metatrún se suele asociar con un inmenso fuego espiritual que lo rodea, por eso es difícil encontrar representaciones antropomórficas. De acuerdo con las tradiciones, Metatrún es reconocido por su sabiduría divina, luz espiritual y una comprensión profunda de la creación universal, debido a su fuego espiritual. Si bien no se ha visto su forma, su energía se suele asociar con el sexo masculino, y por eso se asume que Metatrún pertenece a ese sexo. Se dice que Metatrún es una especie de puente a Dios, lo cual le permite apoyar a individuos en la Tierra, con sus conocimientos de la creación y la sabiduría. 5. Se cree que es el segundo ente más poderoso En términos de poder e influencia en el mundo, se cree que el ángel Metatrún es el segundo ente espiritual más poderoso. Solo es superado por Dios, esto se debe, probablemente, a que Metatrún es mencionado en un texto muy antiguo conocido como el Talmud Babilónico. En este documento se cuenta que un rabino judío llamado Elisha Ben Abu-Yah vio a Metatrún en el paraíso, sentado junto a Dios. El rabino se preguntó por qué había dos poderes y no solo uno, su sorpresa se debió a que en ese entonces se creía que nadie podía sentarse en la presencia de Dios. Desde entonces, la imagen de Metatrún como un ser muy poderoso se ha mantenido, aunque después el rabino recibe la aclaratoria de que Metatrún no es más que un ángel que podía ser castigado por Dios. 6. Estaba en el primer nivel de los ángeles En vista de sus niveles de poder, se cree que Metatrún tenía una jerarquía especial entre los ángeles. Varios escritos místicos señalan que Metatrún tenía un papel privilegiado en el paraíso y sobre los demás ángeles. Por ejemplo, el Zohar, el libro fundacional de la cábala judía, presenta a Metatrún como el rey de los ángeles. 7. Primero fue humano Algunas de las versiones sobre Metatrún plantean la posibilidad de que fuera primero un humano, que eventualmente ascendió a los cielos como un ángel. Como te comentamos antes, de acuerdo con la creencia judía, antes de ser un ángel, Metatrún tuvo una encarnación humana en Enoch, quien aparece en la Torá, y es uno de los patriarcas del Antiguo Testamento. Enoch aparece en el libro del Génesis, es el hijo de Yaret, descendiente de Zed e hijo de Adán. Enoch, además, fue el padre de Matusalén y el bisabuelo de Noé. El Antiguo Testamento plantea que Enoch vivió hasta los 365 años, y es el único personaje previo al diluvio universal que no muere. Señala el texto que Enoch desaparece, que Dios se lo lleva. Lo traslada para que no vea la muerte. Esto alimenta la hipótesis de que Enoch se elevó al paraíso y allí se convirtió en Metatrún. 8. Se dice que hay formas para comunicarse con Metatrún Pocos arcángeles tienen objetos o imágenes que se asocian directamente con ellos, al menos que se consideren útiles para abrir canales de comunicación. El caso de Metatrún es una de las pocas excepciones. Para comunicarse con este arcángel se usa el cubo de Metatrún, una figura compuesta de esferas que representan feminidad y líneas rectas que representan masculinidad. Se cree que ver al cubo de Metatrún puede ayudar a enfocar la atención y energías para comunicarse con el arcángel y pedirle sabiduría. Como Metatrún se asocia con la tranquilidad, se dice que mirar directamente la figura puede causar calma. 9. Se dice que es el escritor del libro de la vida. Quizá lo conozcas como el libro de la vida, el libro del recuerdo de Dios o los registros akáshicos. Sin importar el nombre, se dice que el arcángel Metatrún fue el autor. Dentro del libro hay una lista de todo lo que ha sucedido en la Tierra, incluidos todos los que han vivido y todas sus obras. Muchos creen que el arcángel Metatrún grabó esto para Dios, dada su proximidad y su profundo conocimiento sobre la creación. 10. Esto podría explicar su jerarquía. La posibilidad de que Metatrún sea el escritor del libro de la vida alimenta también otras hipótesis. Por ejemplo, en el Talmud babilónico se sugiere que el motivo por el cual el rabino judío vio a Metatrún sentado en la presencia de Dios se debió a que era el escriba del paraíso y estaba registrando las historias sobre Israel. Es bastante curioso pensar que historias tan antiguas coincidan con creencias contemporáneas, en una hipótesis que tiene sentido. 11. Su propósito es ayudar en la ascensión. Considerando la creencia de que Enoch fue la encarnación humana de Metatrún, nos sorprende que muchos consideren que el propósito principal de este arcángel sea precisamente guiar a los humanos en la ascensión hacia Dios. Metatrún se asocia con la luz divina, por eso se dice que es el arcángel que se debe invocar y seguir en vida cuando se busca orientación en el proceso para ascender al paraíso, cuando estás listo para llegar después de la muerte. 12. Tenía privilegios como pocos ángeles. De acuerdo con la leyenda, el rol especial de Metatrún le hizo parte de un grupo selecto de ángeles a quienes les está permitido ver el semblante de Dios. Este honor no es compartido por el resto de los ángeles. De hecho, Metatrún es llamado el príncipe del semblante. 13. Se cree que tuvo un rol fundamental en la historia de Israel. Además de sus capacidades e importancia en el cielo, se cree que Metatrún tuvo un papel muy importante en la historia de Israel. Los creyentes en este arcángel piensan que fue Metatrún quien guió al pueblo judío en el desierto, siguiendo la historia contada en el libro del Éxodo de la Biblia. 14. Estaba a cargo de otros arcángeles. En el Zohar, donde se identifica a Metatrún como el ángel que guió a los hebreos en el desierto, se dice que es una especie de sacerdote celestial. Además, otras fuentes señalan que Metatrún tenía la tarea diaria de transmitir las órdenes de Dios a otros arcángeles, como Gabriel y Rafael. 15. Su historia proviene de textos apócrifos. Si bien Metatrún aparece en varios textos judíos, lo cierto es que no es reconocida su existencia en otras religiones, como el cristianismo. Por ejemplo, los libros apócrifos de Enoch son pseudoepigráficos, es decir, obras que se atribuyen falsamente o cuya autoría reclamada es infundada. 16. Varias de estas obras se atribuyen a Enoch. El libro de Enoch es un texto religioso hebreo, antiguo y apocalíptico, que la tradición atribuye al patriarca Enoch. Este texto incluye material único sobre los orígenes de los demonios, porque algunos ángeles cayeron del cielo, y una explicación sobre la necesidad moral del diluvio universal. También incluye una exposición profética sobre el reino milenario del Mesías. 17. Los otros libros de Enoch. En total hay tres libros de Enoch, todos apócrifos. Ninguno de estos libros se consideran escrituras canónicas, ni en el judaísmo ni en las iglesias cristianas, pues la mayoría de las autoridades de ambas religiones no reconocen estos textos. 18. Pero son textos conocidos desde hace siglos. Algunos fragmentos de textos en griego, latín y fragmentos arameos, encontrados en los manuscritos del Mar Muerto, demuestran que el libro de Enoch fue conocido por los judíos y los cristianos del Oriente Próximo, que incluye el área alrededor del Mediterráneo Oriental, el Asia Occidental, el sureste europeo, el norte de África y Levante, Anatolia, el este de Tracia y Egipto. 19. Fue citado en los primeros siglos de nuestra era. Autores de los siglos I y II d.C. citaron el libro de Enoch en la obra Los testamentos de los doce patriarcas. Este libro es un compilado de escrituras apócrifas que, de alguna forma, están relacionadas con el contenido de la Biblia. Se cree que fue un trabajo pseudoepigráfico de los últimos mandatos de los doce hijos de Jacob. Además, es parte de la Biblia ortodoxa a Armenia, del año 1666. También se han encontrado escrituras similares en el Corán, el libro central del Islam. 20. El libro de Enoch es parte de varias escrituras. Una breve sección del primer libro de Enoch se cita en la Epístola de Judas del Nuevo Testamento. Se atribuye a Enoch, el séptimo desde Adán. Esta sección del primer libro de Enoch es un mirrash, una enseñanza contada en forma de historia, sobre el capítulo 33, versículo 2 del libro del Deuteronomio. El libro de Enoch es parte del canon bíblico de la comunidad judía etíope, Beta Israel, también de la iglesia cristiana ortodoxa etíope, Teguahedo. Otros grupos judíos y cristianos generalmente lo consideran no canónico o no inspirado, pero pueden aceptarlo por tener algún interés histórico o teológico. 21. El cristianismo ortodoxo podría no creer en Metatrón. Quizás el cristianismo ortodoxo sí acepta los libros de Enoch como textos canónicos, pero esto no necesariamente implica que acepte la existencia de Metatrón. Y es que si bien el judaísmo asocia a Enoch con el arcángel, esto no es compartido por el cristianismo ortodoxo. De hecho, en esta religión los humanos y ángeles se consideran seres totalmente diferentes. No existe la posibilidad, al menos en sus creencias, de que los humanos puedan alguna vez convertirse en ángeles. Esto evidentemente va contra la hipótesis de que Enoch es Metatrón. 22. Tres aspectos contradicen al cristianismo y la historia de Metatrón. Ya dijimos que la Biblia no menciona nunca el nombre de Metatrón. Sin embargo, no es la única señal de que el cristianismo no cree en este ángel. En el judaísmo se considera que Metatrón es una especie de mediador entre Israel y Dios. Para los cristianos, si lo establece específicamente la Biblia, el único que puede cumplir este rol es Jesucristo. Considerar a Metatrón en este rol implicaría sustituir al Mesías, algo inaceptable para el cristianismo. 23. Metatrón no podría tomar el puesto a un lado de Dios. La segunda contradicción es que Metatrón está sentado a un lado de Dios. El cristianismo específicamente establece que Jesús está sentado a la derecha de su padre. Esto evidentemente indica que Metatrón ha sido puesto en el sitio que corresponde al Mesías cristiano. Nuevamente implicaría la sustitución de Cristo, inaceptable para la religión cristiana. 24. Una tercera contradicción con el cristianismo. Es la tercera y quizá la más importante, considerando sus implicaciones. Si bien algunos creen que Metatrón guió al pueblo judío en el desierto, esto contradice directamente las escrituras cristianas. En el libro del Éxodo se dice claramente que quien anda por delante de los judíos y guía su camino es Yahvé, es decir, Dios. En este sentido, Metatrón estaría sustituyendo nada más y nada menos que al propio creador. 25. Metatrón en el Islam. La tercera gran religión monoteísta del mundo también tiene algunos registros que nombran a Metatrón. Se cree que el primer registro sería derivado del propio Corán. En uno de los capítulos de este libro se nombra Ausair, mejor conocido como Ezra, y se dice que era venerado por los judíos, que lo consideraban un hijo de Dios. El profeta Ezra se ha identificado como Metatrón en el misticismo Merkabah. Además, los estudiosos islámicos de la herejía acusaron muchas veces a los judíos por venerar a un ángel como un dios menor o una encarnación de Dios. Esta es una de las formas en que se habla de Metatrón en algunos textos apócrifos. 26. Otros textos árabes lo reconocen como arcángel. Un texto druso sobre cosmología menciona a Metatrón entre los arcángeles canónicos de las tradiciones islámicas. Los drusos no son islámicos, pero sí árabes. Son un grupo etno-religioso que practica su propia religión monoteísta y sincrética, una mezcla entre enseñanzas de símbolos árabes y filósofos de la Antigua Grecia, como Pitágoras, Zenón, Platón y Aristóteles. Por su parte, el polímota egipcio Al-Suyuti, del siglo X, identifica a Metatrón como el ángel del velo, una vez más repitiendo una de sus formas de identificación entre los judíos. 27. Otros autores árabes tienen incluso descripciones físicas. Si bien una parte de la creencia plantea que el fuego divino impide ver la figura de Metatrón, en literatura islámica sí se incluyen algunas descripciones sobre el ángel. Ahmad al-Buni, un reconocido matemático y filósofo del siglo XIII, mencionó varias veces a Metatrón en una de sus obras. En sus escritos, al-Buni describe a Metatrón como un hombre que usa una corona y una lanza, probablemente relacionada con el bastón de Moisés. En algunas prácticas mágicas, Metatrón es invocado para protegerse del mal, demonios, hechiceros y otras amenazas místicas. 28. Metatrón es una figura ligada al misticismo. Buena parte de la información disponible sobre Metatrón en la actualidad está relacionada con fuentes místicas y del ocultismo. Esto incluye usualmente rituales para invocar al ángel, comunicarse con él y pedirle su poder. Evidentemente, estas prácticas y creencias van contra las tradiciones cristianas, lo cual subraya una vez más las diferencias entre las leyendas sobre Metatrón y la historia cristiana. 29. El cubo de Metatrón se usa para rituales místicos. El cubo de Metatrón sobre el cual hablamos antes se considera parte de la geometría sagrada, una expresión que se utiliza para llamar los patrones geométricos que se pueden encontrar en la naturaleza y en construcciones de sitios sagrados, como templos. De acuerdo con esta creencia, el cubo de Metatrón representa una estructura sagrada de armonía llamada la fruta de la vida, un componente de la flor de la vida que se considera un cuerpo de la geometría sagrada. Este cubo se considera un signo sagrado que se puede usar alrededor de una persona para evitar demonios y poderes satánicos a su alrededor. Algunas escrituras de la Kábala afirman que Metatrón creó esta figura a partir de su propia alma. 30. También lo identifican con otro arcángel. En el Apocalipsis de Ezeru Babel, un libro apocalíptico hebreo de principios del siglo VII, no se asocia a Metatrón con el humano Enoch, sino con el arcángel Miguel. Metatrón aparece en otros textos apocalípticos, en los cuales cumple el rol de interlocutor celestial encargado de ofrecer su conocimiento sobre la venidera era mesiánica. 31. Metatrón en la cultura popular. Un personaje tan simbólico y misterioso, sin duda, tenía que formar parte de obras artísticas de diferente tipo. Por ejemplo, Metatrón aparece como un ángel vocero de Dios en la novela Buenos Presagios, publicada en 1990 por los autores Terry Patrick y Neil Gaiman. También aparece en la adaptación a serie televisiva de 2019. También es un personaje en la serie de novelas La materia oscura de Bill Pullman, publicadas desde 1995 y adaptadas a televisión en 2019. En el año 1999, el actor Alan Rickman interpretó a Metatrón en la película Dogma, donde también se le representó como la voz de Dios. Más recientemente, el personaje de Metatrón fue incluido en la popular serie televisiva Supernatural del año 2005, donde se le mostró como el escribano de Dios. Son muchos los misterios alrededor de las leyendas sobre Metatrón. El misticismo que lo rodea en la actualidad es compartido por muchos creyentes que invocan a este ángel para pedirle orientación y conocimiento. Curiosamente, algunos de esos creyentes son famosos. Por ejemplo, el icónico músico Carlos Santana afirmó en el año 2000 que desde 1994 se comunica diariamente con el ángel Metatrón, quien le entrega algunos mensajes. Metatrón cada vez más se aleja de sus orígenes judíos para formar parte de una creencia mística y más hacia el New Age. Pero esto, lejos de llevarlo a perder relevancia, le ha hecho cultivar una innegable popularidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas de Metatrón, el ángel del que nadie se atreve a hablar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.